¡Somos 93.5 FM! Bueno, si nuestro pueblo de verdad con esa devoción en el marco de la llegada de nuestra Celsa Patrona, un civismo total, de verdad que no hubieron cosas que lamentar dentro del recorrido y nuestro alcalde pues hizo dentro de este ordenamiento al pueblo de Santa Rosa, 12.000 metros lineales de brocales y de marcaciones de vialidad y por supuesto más de 400 fachadas que se rehabilitaron en el pueblo de Santa Rosa y más de 20 centenas de semáforos también que fueron reparados justamente en el recorrido de nuestra Celsa Patrona, nuestra Divina Pastora, y por supuesto bacheo, bombillas también que se rehabilitaron allí y lo más bonito que después que pasa nuestra Celsa Patrona viene más atrás Inmahuar, volviendo a dejar nuestra ciudad y nuestro municipio bonito y en buen estado y con una limpieza total para brindarle al turista y decirle al turista que ese es nuestro recorrido y que de alguna u otra manera cuando ella pasa nosotros vamos a las cuadrillas de Inmahuar limpiando la ciudad y dejando otra vez el pueblo de Santa Rosa en las mismas condiciones que está. Concejal, el Consejo o la Cámara Municipal de Inibar era bastante crítica cuando la gestión del ingeniero Alfredo Ramos, ahora que están en una misma línea de gobierno, ahora que están en una misma línea del partido político por haber ganado Luis Jonás Reyes del Partido Socialista Unido de Venezuela, asimismo la almiranta Carmen Meléndez, a la gobernación del estado Lara, ¿va a tener la misma mano dura en la Cámara Municipal que es mayoría del chavismo en Inibar? Claro, ya no tenemos excusa en el estado Lara, estamos alineados los tres planetas, está alineado nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra gobernadora Carmen Meléndez y nuestro alcalde Luis Jonás Reyes Flores. Ya no hay excusa para no decirle al pueblo de Inibar en el estado Lara que no se puede hacer aquello por equio por sí. Ya no tenemos excusa, ni los concejales de la revolución, ni los diputados de la revolución, ni nuestra gobernadora, ni nuestro alcalde del municipio. Todo tiene que ser a nivel de ese pueblo que pide y clama que realmente se haga un reordenamiento en el municipio de Inibar y por supuesto en el estado Lara. ¿Y está cerca ese reordenamiento? Bueno, al alcalde no crea que le ha tocado fácil, un alcalde que ha recibido la alcaldía en pleno desastre, una alcaldía que han dejado desmantelada y que bueno, está reorganizando todas las 58 dependencias que tiene la alcaldía del municipio de Inibar y por supuesto es parte de esa dinámica de día a día del municipio y de buscar ese reordenamiento tanto en el terminal de pasajeros, en la vialidad, en servicios públicos, en salud, en educación, en el ornato de nuestro municipio como son nuestras plazas, está el parque Ayacucho en las condiciones que dejaron el parque Ayacucho y que a esta altura y a esta hora pues cuesta un dineral reparar y reponer todo lo que hay dentro del parque Ayacucho, es un ícono de nuestro municipio y que hoy en día vemos como la gestión anterior del ciudadano es alcalde, pues cuatro años de gestión con muchos créditos adicionales que le aprobamos y por supuesto créditos adicionales para el terminal de pasajeros y bueno, hoy vemos el terminal de pasajeros en estas condiciones y que bueno, ya el ciudadano alcalde tiene nota, inclusive hizo un recorrido por las instalaciones del terminal de pasajeros, habló con los transportistas, habló con el personal obrero, administrativo que trabajan dentro del terminal de pasajeros, con los pequeños comerciantes y bueno, es parte de eso que él está reorganizando y viendo la situación actual de nuestro terminal de pasajeros. Bueno, ya que mencionó usted lo del terminal de pasajeros, hay una nota especial de nuestro compañero Inmer Sánchez, quien estuvo desde ayer desde el terminal de pasajeros informándonos, vamos a escuchar un momento a nuestro compañero Inmer Sánchez, quien mencionaba acerca de la situación que se vive en el terminal de pasajeros, usted lo mencionaba acerca de los transportistas, los pasajes, cómo se está cobrando y cuál es la emoción que se vive, cuál es la energía que se vive allí en el terminal de pasajeros. Vamos a escuchar la nota especial de nuestro compañero Inmer Sánchez. Usuarios del terminal de pasajeros de Barquisimeto denuncian la poca cantidad de unidades prestando el servicio hacia el interior del país, todo esto luego del paro técnico convocado el día lunes por el sindicato automotor. Aquí estamos desde las 5 de la mañana esperando supuestamente que nos van a vender los boletos por puntos, pero resulta que ahora es que esta gente trancan los puntos para decir que solamente se pagan efectivos, y resulta que no tenemos efectivos porque lamentablemente ustedes más que nadie saben la situación del país, pero lamentablemente aquí no hay nadie que te responda, nadie que te conteste, nadie que te diga nada, no tenemos respuesta, y tenemos de las 5 de la mañana aquí todas estas personas mayores, niños llorando, cansados, con hambre, esperando supuestamente que abran la oficina a las 8. Mira la hora que es y todavía no han abierto la oficina, y es muy lamentable lo que estamos viviendo, por falta del efectivo, tenemos plata y a la vez no tenemos dinero. Ayer, bueno, ayer el transporte fue malísimo, primero porque no hay caucho, no hay repuesto, no hay aceite, los aceites son demasiado caros en este país. ¿Hay menos unidades trabajando, prestando el servicio durante esta semana? Por supuesto, miren, tenemos creo que el 80% del servicio de transporte está paralizado. Por su parte, el director del terminal de pasajeros, Dan Riperalta, afirma que algunas unidades pertenecientes al sindicato automotor acataron el llamado a paro por miedo a posibles sanciones. Hay algunas unidades, algunos choferes que se han prestado, era el paro que tenemos información de que es de rutas urbanas. Sin embargo, algunos dueños de unidades, de las rutas de Traugana, se han unido pues al paro, tal vez comentario de algunos de ellos por temor, represalias a que le presenten daño a las unidades, esa cuestión. Sin embargo, se trata de, en los destinos donde hay más problemas, tener rutas habilitadas, unidades habilitadas para ese fin. Fluencia de pasajeros bajó bastante considerable, porque fue fuerte con las rutas urbanas. Sin embargo, aquí en el terminal de pasajeros, los destinos normales saliendo a cabalidad, con ciertas fallas, ciertas deficiencias, por supuesto, y en el trajín de que las rutas van y vienen, duran por lo menos hacia Valencia dos, tres horas, de que esa unidad regrese y vuelva a volver a cargar, es un poquito difícil. Sin embargo, se trata de cubrir todos los destinos, ya sea con unidades propias de esa línea o con unidades habilitadas. Asimismo, espera, se normalice el servicio en el transcurso de la semana, al tiempo que asegura seguirán trabajando para garantizar el desplazamiento de las personas dentro y fuera del Estado Lara. Inmer Sánchez, Noticias Barquisimeto. Bueno, escuchábamos allí la problemática del terminal con lo que son las unidades de transporte, pero también nos envían unas fotografías donde se ve allí el mal estado del terminal de pasajeros, está en algunos lugares totalmente sucios, lugares que no han sido atendidos aún, y entonces parte, concejal, de lo que hay que caer y poner mano dura para poder así tener una buena gestión tanto en la alcaldía del municipio de Uribarres como ustedes mismos hacer el trabajo de hacer el seguimiento y de que se cumpla con todo en el municipio. Nosotros hemos hecho el seguimiento y control no nada más en esta gestión, sino en la gestión anterior, fuimos uno de los que más visitamos el terminal de pasajeros y si eso está ocurriendo, quiero hacerle un llamado al director de IMAOBAR y por supuesto al director de la MTT a que mande inmediatamente una revisión al terminal de pasajeros y por supuesto haga las correcciones que hayan que tomar dentro del terminal de pasajeros y repito, no hay excusas ahorita para decir que en esas condiciones pudiera estar el terminal de pasajeros cuando tenemos todo a la mano y es necesario que el director de la MTT le haga seguimiento y control al terminal de pasajeros y por supuesto a todo lo que tiene que ver la dependencia de la MTT. Inmediatamente saliendo de aquí hablaremos con el director de IMAOBAR, Fran Sánchez, para que mande una revisión allí y mande hacer una limpieza en los alrededores del terminal de pasajeros. ¿Qué viene este 2018 para el Consejo Municipal? Bueno, tenemos una agenda legislativa de ordenanzas en el Consejo Municipal y bueno, ya el día de mañana se constituirán todas las comisiones para ya empezar a trabajar en la agenda legislativa en cuanto a lo que tiene que ver ordenanzas que vienen en pro de nuestro municipio y en pro de aras de tener un municipio en buen estado, un municipio en paz, un municipio limpio y un municipio con buen ornato, con salud, con vialidad, con servicios públicos y bueno, con todo lo que tiene que ver materia de transporte que es donde estamos ahorita pasando este chantaje que nos está dando el transporte automotor y que bueno, que nosotros vamos a seguir apoyando a nuestro alcalde Luis Jonás Reyes Flores desde la Alcaldía del Municipio de Ibarra y nosotros como concejales estaremos para legislar en materia de ordenanzas 2018. Muchísimas gracias, concejal Marta Leal. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Nos acompañó hoy en diálogo abierto a través de Somos 93.5 FM y de igual manera a través de Somos Televisión. La concejal Marta Leal, presidenta de la Cámara Municipal de Iribarra. Hacemos un corte y regresamos con la parte final de nuestro programa. ¡Gracias!